Este domingo, Acapulco registró un 80.9% de ocupación hotelera general. Por zonas, la Diamante alcanzó el 75.2%, la Náutica un 68.9% y la Dorada el 88.2%, siendo el área que más ocupación hotelera registró. Las playas de Acapulco lucieron con bañistas que disfrutaron del cálido clima de este destino. Estamos bien, contentos y venimos cada año. La presencia de elementos de la Guardia Nacional brinda una sensación de seguridad en los turistas. He visto que están trabajando día y noche los muchachos para brindarnos un mejor servicio, pero hasta ahorita todo bien. Oye, y en cuestión de seguridad, ¿cómo han notado los operativos, la presencia de elementos? ¿Cómo se han sentido? No, la verdad mucha presencia, yo creo que uno como turista se siente mejor. Este fin de semana, Acapulco se mantuvo con un alto índice de ocupación hotelera general del 80.9%, justo una semana antes de iniciar la temporada vacacional decembrina y la más importante para el sector turístico. Con información de Valeria Juárez e imágenes de Manuel Noriega, RTG Noticias.